La, 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 la Adentrito, no te duermas, guitarrero No te duermas, bandoneo Quiero cantar esta zamba alegre Despertalo al corazón Quiero cantar esta zamba alegre Despertalo al corazón Señora de los vagualeros La vaguala y la flor Sin tu voz, ay, mi zapas me enciende Caballero del amor, sin tu voz, ay, mi zamba se pierde Caballero del amor, me voy a buscar un cantor En salta me encontraré Ay, 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 vagualero, no cantes mi acuerdo de pantalón Mientras vivan cantando baguala, yo siempre te nombraré La más hermosa vive en la rioja Vive en la rioja, vive en la rioja Y es la donosa de este lugar Se llama Chaya y es cariñosa con el que llega o el que se va Ella es alegre como ninguna Mi compañera siempre ha de ser De los que tienen una nostalgia y en una copla quieren volver La más hermosa vive en la rioja Y por ahí rosa le canta así Para que nunca se ponga triste Ni que se vaya jamás de aquí Para que nunca se ponga triste Ni que se vaya jamás de aquí Miren lo que hace una zamba Solo germina el amor Que nunca falte esta zamba Gritaba bailando, bailando Bañalito arriba Como dos palomas Alegrate corazón Bañalito arriba Como dos palomas Alegrate corazón Sentía cuando ella bailaba Sentía cuando ella bailaba Los ojos ariscos del gaucho Y en la siempre viva Que le dio la zamba Casi se muere de amor Y en la siempre viva Que le dio la zamba Casi se muere de amor Miren lo que hace una zamba Miren lo que hace una zamba Solo germina el amor Canten de alegría Como quiere saltar Alegre bailando Cantando por un corazón Canten de alegría Como quiere saltar Alegre bailando Cantando por un corazón Cantando por un corazón Alegrito Quiero bailar la zamba Con el pañuelo que te robé Y andar tras tu pollo La noche entera buscándote Y andar tras tu pollera La noche entera buscándote Que tienen tus enaguas Que cuando bailo juntito a ti Siento como si andar Una cosa rara dentro de mí Siento como si andar Una cosa rara dentro de mí Suena en la medianoche Una guitarra y un bandoneón Vieras como palpita En la zambita mi corazón Quiero mirar tus ojos Sentir de cerca tu suave voz Y saborear tu boca Que me provoca un qué sé yo Y saborear tu boca Que me provoca un qué sé yo Cada vez que te pido De que bailemos una vez más Es porque sé donosa Que por airosa me enamorás Es porque sé donosa Que por airosa me enamorás Suena en la medianoche Una guitarra y un bandoneón Vieras como palpita En la zambita mi corazón Yo soy como el cerro negro Quebradeña Y vos Agüita que me refresca Mi cuqueña Y vos Agüita que me refresca Mi cuqueña Yo soy Sendita del cuesta Arriba quebradeña Y vos Vientito que me acaricia Mi cuqueña Y vos Vientito que me acaricia Mi cuqueña Un pala sabe llamar A la cholita que penando está Un pala Así te encontré en mi senda Mi cuqueña Un pala Así te encontré en mi senda Mi cuqueña Samba Cuando escucho tus acentos Toda el alma se me vuelve tierra Te siento verde y húmeda Por el cañaberal Pañuelo en las carpas Cuando llega el carnaval Te siento verde y húmeda Por el cañaberal Pañuelo en las carpas Cuando llega el carnaval Samba Cuando traes en el viento El sabor a cre de polvareda Chaco sediento Revuelcan Revuelcan Samba Por el quebranchal Sediento Chaco Se retuercen Por el obracana Al filo del ancha Que los huele sin cesar Hay zambita Bajo Un arco de coyullos Violineros 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 Arrullada Por los guaylas De Alquipampa Y afincada Al corazón De los noloteños Arrullada Por los guaylas De Alquipampa Y afincada Al corazón De los noloteños Bajo el cielo De las carpas Mi huele quiere bailar Se le estiran Las arrugas No lo puedo sujetar Se le estiran Las arrugas No lo puedo sujetar Don Cayetano San Lucy Cuando se pone a tocar En medio del aguacero Levanta un polvaredar En medio del aguacero Levanta un polvaredar Esta zamba del fuellista No me la quieras bailar El que toca Nunca baila Me dijo el payo solar El que toca Nunca baila Me dijo el payo solar Con esta nostalgia de hoy Vuelvo hasta mi pueblo Vuelvo hasta mi pueblo de miel Y en los recuerdos Fue con mi niñez Hasta la casona Que me dio nacer Donde mi madre Bordaba la luz De algún bello atardecer Cielo de amacolas De ayer Mas hoy ya no existe el jardín El pincel de timbo Ha querido borrar Los mismos colores Del verde portal Que cuando niños Solíamos abrir Y ver a mis padres rezar Aunque no sé Si tengo voz La quiaca Yo te cantaré Aunque yo esté Lejos de vos La quiaca No te olvidaré No importa lo amargo Que ha sido el para ti Sin ningún pañuelo Para el triste adiós Siempre te recordaré Para que me pides Una zamba Si no la sabe bailar Pédimelo una chacadera Ay si que te va a enseñar Ahí le queda Un solo lugarcito Debajo el algarro Para ver como canta el gallo Si alguien quiere cacarear Como el patio está recién regao No va a querer zapatear Pero igual va a tapar El rancho del tierra Al que va a dejar Como cantan los coyullos Así quiero cantar yo Se acaba Como bailan allá en Santiago De su mampas Soy señor Adentrito Que bonito volver a mi ciudad A cantar y bailar Cerros verdes Cielo alegre Para enamorar Que bonito volver a mi ciudad A cantar y bailar Para el carnaval Hasta el viento Mi poncho llevará Un valor colonial Campanario de mi tierra Vete a repitar Que bonito volver a mi ciudad Y sentir el perfume de la sal Carrero salateño Traigo mis sueños Y nada más Sin la coca Mi boca llorará Y su llanto Sin la coca quedará Sin la coca Mi boca llorará Y su llanto Sin la coca quedará Abre un frito Nadie sabe de qué cielo De qué sonoro horizonte Bajo el ángel campesino Que le hizo cantor al hombre Bajo el ángel campesino Que le hizo cantor al hombre Pero cuando y me estrellero Gozante de la alta noche Se tomó su coplarisca Con el silencio de golpe Cuando muere un vaguagualero Cuando muere un vaguagualero Por esas sendas del monte Se ve pasar un caballo Se ve pasar un caballo Sin dueño Pero a verense Quién sabe dónde Se ve pasar un caballo Sin dueño Pero a verense Quién sabe dónde Adentito Siempre estoy chacabereando Con una copla cortita Y el vino que voy tomando Para alegrarme la vida Si las penas son de amores Coliéndome el corazón Las gitanas con sus sones Van curándome el dolor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Primavera sin cariño Nunca la podré vivir Es como asado sin vino Y como beso sin sentir Santiago, con la luna Yo te alumbro mi querer Con tu beso me perfumas Y me haces tremecer Capallate de los vinos Tu evangelio viñador Me persigna con tu nombre En la cruz del corazón El vino de Dios Vengo a celebrar ¡Alegrate Capallate! ¡Alegrate Capallate! ¡Alegrate Capallate! ¡Vamos a cantar! En la mesa de mi vino El diablo no se sentó El diablo no se sentó El suelo beber solito Yo siempre tomo de a dos El vino de Dios Vengo a celebrar ¡Alegrate Capallate! ¡Alegrate Capallate! ¡Alegrate Capallate! ¡Vamos a cantar! Padre vino Padre vino que estás en las uvas Por tu monstruo nació la canción Un ángel la llevó de Capallate Y en el cielo se la canta Dios Padre vino, Padre vino Desde mi tierra, Señor Canto por todo el país Con una zamba en la voz Hecha de trigo y maíz Cada zamba es una linda flor Abriéndose En mi boca ya Así es mi salta, Señor Y en cada esquina un cancón Una luna salgo a buscar Cuando empieza a anochecer Y en cada casa al pasar Seguro la encontraré La guitarra con su diapasón Irá también A traer la luz Y así cantando andaré Calle del amanecer Tierra querida Tierra querida Frenda de Dios Mejor amar lo digo yo Así es mi salta, Señor Así es mi salta, Señor Y en cada esquina un cancón Y en cada esquina un cancón Y en cada esquina un cancón Hay que ganas de cantar Una bagualá Una bagualá Llévame el corazón Lleva su desvelo coraje del cielo Y un lucero de amor Lleva su desvelo coraje del cielo Y un lucero de amor Voló de mis manos Al cuello al pañuelo Al cuello al pañuelo Siempre que cuando uno se andará Dando luz a la ropa de su cantor Por eso mi pueblo no mira tu vuelo Pañuelito de amor Me gusta, Señor, cantar Con el abandonio Me gusta, Señor, bailar Buscando el amor Se está acabando mi vida, está en paz y en mi corazón A destrito, haceme la gauchada, ven y te asalta, ven y te asalta Y encontrarás los cantores, meta guitarra, viva que viva el carnaval Y encontrarás los cantores, meta guitarra, viva que viva el carnaval Háceme la gauchada, no vengas triste, no vengas triste El vino te hace olvidar, todas las penas se van, se van para no volver El vino te hace olvidar, todas las penas se van, se van para no volver Todos los gauchos de mi Argentina, salen de fiesta, caballo bien encillado Trotando despacito, con mi sombrero te digo adiós Trotando despacito, con mi sombrero te digo adiós América, América canta en salta Trotando despacito, América canta en salta Diga en su verso el jugular Tu salta de antes no llores, que cante tu eternidad Tu salta de antes no llores, que cante tu eternidad Llevas cocheros del alba, lunas y aguantas de sal Que el sienta te nombren flores, desde Colombia actual Que el sienta te nombren soles, desde Colombia actual Regresa por chachapullas, como un guerrero, como una flor Cochero joven de montes, y calles de mi ciudad César jardín perdigaro, que estrellas te alumbrará Que vivan los cantores, que vivan, que vivan las guitarras Que vivan, que vivan tus sabores Vivirás cantando siempre a flor de piel ¿Cómo tienes primores? Chavita Si revoleas tus faldas O agüita Yo quiero tus amores Mirita bailando Te enamoraré Ya son las cuatro, las cinco, las seis De la mañana Quiero que me digas pronto que sí Con la pollerita bailando Yo como el gallo cantando Cocoroco, Cocoroco Adentrito Adentrito Todas las provincias tienen sus cantores Nadie los ayuda Nadie los ayuda Señores gobernadores Yo voy alegrando los corazones Pero usted no me escucha, señores gobernadores Así es compadre Así es compadre, soy cantor del alma, gobernador Cielo azul y blanco, son lindos colores Quiero mi bandera, señores gobernadores Hermanos del canto Quítate Grito de esperanza, señores Viva mi bandera, señores gobernadores Viva mi bandera Cuando ya nadie es del hombre Cuando no estés a mi lado Cuando no estés a mi lado Me abre de morder las manos Mi tentación 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 Mi enloquecido Pecado Junto a una estrella perdida Aturdiré Aturdiré mi quimera Para beberte de nuevo En un camino cualquiera Para beberte de nuevo Licor de miel En un camino cualquiera Donde la luna Donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca Junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariñito Junto a la arena en la playa Farrilete contra el cielo azul En el agua se quiere mirar Y corriendo junto al río Humor y travieso Le enseña a volar Altos eibos gambeteando van Es su espejo el bravo Paraná Otra flor que va subiendo Y junto a las estrellas Se quiere quedar Dando vueltas y más vueltas Viento sigue así Me siento una ilusión Sube y sube el barrilete Que en ese juguete Vive un corazón Sube y sube el barrilete Que en ese juguete Vive un corazón Sube y sube el barrilete Sube y sube el barrilete Sube y sube el barrilete